En el principio, verás, en la parte de abajo, 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 en la parte de abajo. No se parece a ti que yo quería, que se van a hacer otros minutos. ¿Sabes que te dije que tiene un trozo así y luego tiene que ir allá? Sí, lo que quieres es la parte de abajo. Ah, ¿y en el sitio? No. Lo he tenido esta mañana porque estaba la pieza entera. Sí. Sale el filete totalmente redondito y al lado uno sí lleva... Es el que yo quiero, es el que yo quiero. Yo soy tonta. Sabes lo que pides. Y entre ese y ese, ¿cuál es más jugoso? Bueno, aquel es mejor. Digamos que lo que tú estás pidiendo es la combinación. ¿Ese se parece más a ese que al otro? Claro. No. No, no. No, no. Lo voy a llamar, es un habitoso. Lo que me quiero es el fondo, y con mi es uno de los a la boca. Y que te animas que van a hablar de mi. Y eso el aire. ¿Esto qué es? Lo da la de la cinta del hongo. ¿Eso? Eso es chuletas de cabeza sin el hueso. Es lo que tú quieres. Es decir, cabeza de goma. Mira chuletas de corte. Chuletas de corte no tienen. Se hecho porque no trabajo. No trabajo todo el año. Dime medio kilo de candítica de tetera. Ahí te traigo.